Vamos a hablar del infedema posterior a cáncer de mama y pues comencemos a hablar un poquito de qué es el cáncer. Para poder entender el infedema secundario a cáncer o cáncer de mama, tenemos que hablar de cáncer en su esencia. Es un grupo de enfermedades que comprenden todas aquellas alteraciones de la división celular que van a provocar que una célula se reproduzca de manera incontrolable en el organismo formando su propio tejido. Las primeras documentaciones de cáncer son básicamente del antiguo Egipto, pero se ha encontrado evidencia de existencia en cáncer en fósiles de dinosaurios, por ejemplo, de sarcomas, osteosarcomas. Entonces, ¿qué podemos decir del cáncer? Que pues el cáncer ha acompañado a la humanidad y a las especies vivas desde el principio de la existencia. Múltiples cosas en conjunto van a propiciar que se desarrolle cáncer o que existe el comportamiento de división celular descontrolada por parte de una célula que está sometida a distintos tipos de estímulos, tanto endógenos como exógenos. Y básicamente afecta a cualquier tejido del cuerpo. Afecta al tejido hematológico, afecta al tejido del sistema nervioso, a hueso, pulmón, corazón, todo. Hay cáncer de todo. Donde haya células vivas hay posibilidad de desarrollo de algún tipo de cáncer. ¿Qué podemos resumir del cáncer? Para los que han visto The Walking Dead o películas de zombies y todo esto, pues básicamente podemos hablar de que la célula oncológica es una célula zombie. Comienza a dejar de obedecer a las señales limitantes propias de la célula, ignora la apoptosis y señales que inducen la apoptosis del propio organismo. Tiene un comportamiento de crecimiento y de división descontrolada e invasión a tejidos que no son el propio y neoformación de tejido. Es decir, la célula se divide tantas veces que empieza a formar su propio tejido sin que llegue a ser un órgano y sin que llegue a ser un ente distinto. Se convierte como en un tejido parásito que comienza a infestar el cuerpo. Tiene un poder ilimitado de replicación y una angiogénesis autónoma, es decir, va generando su propia capacidad de nutrir su nuevo tejido o la neoplasia o el tumor y crea sus señales de autorreplicación. Entonces de ahí vamos a tener en cuenta cómo podemos no predecir, pero considerar el pronóstico de distintos tipos de cáncer en distintas etapas de los pacientes. Ahora hablemos de cáncer de mama, pues básicamente es el cáncer que afecta cualquier parte del tejido mamario y puede ser desde piel y complejo areola tesón, la glándula propiamente mamaria, ductos, lóbulos o linfáticos de la mama y de toda esa región. Hay distintos tipos y varios tipos de cáncer de mama, no vamos a entrar en detalles respecto a eso, pero el cáncer de mama engloba todos los tipos de cáncer que afectan la mama humana. Más o menos estadísticamente, el 1% de casos de diagnóstico de cáncer de mama corresponde a hombres, entonces las consecuencias probablemente a nivel psicológico no sean igual para mujeres que para hombres, pero sí que tenemos consecuencias físicas bastante similares, incluido ahí el linfedema. Representa el 16% de todos los cánceres femeninos, lo cual es un número bastante alto también, considerando dónde son todas las posibilidades que se puede desarrollar cáncer. Es el más común en mujeres y se prevé que haya un aumento de hasta el 46% de diagnósticos para 2030. Tratamiento médico relacionado al cáncer de mama. Tenemos mastectomías, la radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, procedimientos de quimio prevención o inmunoterapia. Vamos a encontrar las secuelas del linfedema mucho más relacionadas a procedimientos de mastectomías y radioterapia. Hablemos un poquito de las mastectomías. Es una ablación de una porción del tejido mamario o de todo el tejido mamario con tejido adyacente, incluyendo musculatura. Hay varios tipos de mastectomías, pero lo que sí es un hecho es que actualmente la tendencia global mundial ha sido hacer cirugías cada vez más conservadoras. Hacer cada vez resección solamente de segmentos con conservación al máximo posible de la funcionalidad y sin afectar musculatura, fascia pectoral y de ser necesario solamente tejido linfático o quitar solamente tumor, tumorectomías. Y eso ayuda a que las consecuencias funcionales, físicas o de secuelas sea menor en cuanto a frecuencia con respecto a otros procedimientos más ablativos como las mastectomías radicales o las mastectomías radicales modificadas. Sin embargo, pues sigue siendo yo creo la cirugía más presentada hasta la fecha en los servicios de salud pública, que es los que atienden el mayor grupo de personas en el país, las mastectomías radicales modificadas como por protocolo. Les platico un poquito de la mastectomía radical modificada. Consiste en la ablación total del tejido mamario con resección de ganglios linfáticos metastásicos o donde hayan detectado metástasis. Cierran, pero conservan pues la musculatura y de hecho dejan al paciente listo para una posible reintervención reconstructiva a futuro. O sea, a pesar de que se trate de hacer lo menos agresiva posible la mastectomía radical modificada, sigue teniendo las consecuencias propias de el destruir el sistema linfático total o parcialmente. Como son muchas aristas las que hay que tomar, pues me voy un poquito rápido en este aspecto. Y la radioterapia, especialmente estos dos procedimientos son los que van a tener la mayor causa de incidencia del infedema. Bueno, antes de entrar un poquito a radioterapia, les platico, hay una cirugía mínima invasiva que es la resección de ganglios en tinela, donde quitan nada más uno o dos ganglios linfáticos y conservan la mama completa. Aún en esas circunstancias es posible desarrollo de linfedema. Casi siempre en servicios de salud pública, después de mastectomías, en la mayoría de pacientes utilizan radioterapia, que no es otra cosa que el someter el tejido a una radiación de rayos X de muy alta intensidad por un periodo muy corto de tiempo, en sesiones consecutivas repetitivas. Y este es el tipo de rayo que se suele enviar. Lo que se busca con este rayo es someter a un estrés, pues ahora sí que radioactivo, al tejido y matar células. Y lamentablemente, pues hay células sanas que pueden llegar a tener su afectación, tanto a nivel de piel como a nivel pleural o a nivel óseo, a nivel neurológico. También es causa de plexopatías la radioterapia. Y pues, consecuentemente, se destruye el sistema linfático también. El epitelio linfático sufre y genera un mayor riesgo de desarrollo de linfedema en aquellas mujeres que habían sido sometidas a mastectomía o sin haber sido sometidas a mastectomía. El linfedema puede ser en cáncer de mama, después de linfadenectomía, que es la cirugía de mama más retirada de ganglios linfáticos, o conservación de mama y retirada de ganglios linfáticos, posterior a radioterapia, o ambos, por fibrosis de vasos linfáticos, por bloqueo neoplásico, es decir, que crece la neoplasia a nivel axilar y ocluye esos vasos. Y básicamente, pues no tiene tiempo de aparición una vez que el paciente fue dado de alta sin haber presentado estos datos. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Es algo que se va gestando y puede ser muy variable de persona a persona, porque hay mecanismos compensatorios propios del cuerpo, la anatomía del cuerpo humano de la paciente es variable y puede que haya tenido compensaciones, afortunadamente, donde le permitieron sobrellevar la pérdida o el compromiso linfático quirúrgico, y hay pacientes que no es así y comienzan a desarrollar el problema luego, luego, después de una cirugía. Y es la edematización crónica progresiva que resulta de la acumulación de fluido intersticial rico en macromoléculas causada por el fallo dinámico, mecánico o mixto del sistema linfático. Un edema mecánico sería de este tipo, donde mecánicamente hay una neoplasia que bloquea o mecánicamente se reseca el sistema linfático e impide la función del mismo. Del 30 al 70% de las pacientes post-linfadenectomía y radioterapia pueden llegar a sufrirlo sin plazo de aparición. Cero, es cuando ya sabemos que hubo un daño en el sistema linfático por cirugía o por radioterapia, pero no hay ningún dato clínico. El paciente está como sin nada, pero sabemos perfectamente que retiraron linfonodos y le dieron radioterapia. Aquí es donde se trabajan intervenciones preventivas o conductas de autocuidado que favorecen retrasar la aparición del linfedema. Después tenemos acá linfedema etapa 1, que es básicamente un edema discreto, y digo edema porque es más rico en líquidos, más rico en agua, es un edema blando, se puede hacer signo de Godet. Entonces en estos casos el edema es apenas líquido transitorio, aparece durante el día y mejora durante la noche, durante el reposo, durante la elevación de la extremidad, porque no hay nada que encapsule ese fluido extravasado. Lo que hacen las proteínas y macromoléculas que se extravasan y que se acumulan en el intersticio después es que a la salida de fluidos la encapsulan y evitan que se regresen o se reabsorban. Por eso es progresivo, porque hay una cantidad de componentes ahí que evitan que haya una devolución de lo extravasado hacia el sistema circulatorio y se establece el linfedema. Todo vuelve a la normalidad en la medida en la que el paciente descansa y eleva su extremidad, pero ya les expliqué por qué. La etapa clínica 2, ya hay un edema establecido, ya hay linfedema básicamente, ya hay un depósito proteico y macromolecular debajo del intersticio de la extremidad, el volumen es notablemente mayor que la extremidad contralateral, la piel luce extendida, no se ven las arrugas en la piel, los cambios perimétricos son mayores a un centímetro, al menos estable en toda la extremidad o las referencias que se tengan. La pesadez pues ya es significativa como para afectar la función de la extremidad, el paciente se cansa, el paciente evita hacer actividades, la piel como está estirada, en ocasiones puede presentarse dolor, no es típico, pero puede llegar a presentarse dolor cutáneo. Aquí empiezan datos de infecciones recurrentes como linfangitis o ericipela, que son infecciones bacterianas que pueden ocurrir. No importa lo que haga el paciente, ya no reduce el linfedema, ya no reduce el volumen. El paciente puede pasarse todo el día con el brazo arriba, no hacer nada, no bajar el volumen, porque ya hay depósito proteico suficiente, que es hidrofílico, y encapsula básicamente todas las moléculas, o gran parte de las moléculas de agua, que se extravasan al intersticio. La etapa 3, pues ya es básicamente lo mismo que la 2, pero en esteroides, porque se detona muchísimo el volumen, pesa tanto la extremidad que pues pierde la función, puede llegar a presentarse, he visto subluxaciones relacionadas al peso de la extremidad, el paciente no la utiliza, las infecciones son repetitivas, hay cambios cutáneos como fibrosis, papilomatosis, clistes linfáticos, linforrea o linforraje, que pues es la salida de fluido linfático a través de la piel, y básicamente vulgarmente a esta etapa se conoce como elefantiasis. Estos son otros casos del infema en etapa 3, si se fijan las presentaciones son bien variables, de paciente a paciente, y pacientes que no se les afecta tanto la mano, otros que sí, eso responde a las variables anatómicas del sistema linfático. 8 de cada 10 fisioterapeutas admiten que tienen dificultad para estar al día de los últimos avanzas de fisioterapia. Lideradas por el catedrático el doctor Manuel Arroyo, hemos creado Fisiociencia Plus, una plataforma de formación continua basada en la evidencia con la que te será más fácil estar actualizado, ahorrándote así tiempo y dinero. Para ello te ofrecemos mensualmente un contenido práctico de cada una de nuestras temáticas, Fisioterapia Traumatológica, Oncológica, Deportiva y Neurológica, con una masterclass y tres contenidos exclusivos que podrán ser en formato e-book o video animal. Contando con el sello de calidad del equipo de Fisiociencia. Si te suscribes durante el congreso, accederás a todas las ponencias del mismo para verlo cuando tú desees. Además, como queremos que disfrutéis de todas las ventajas de Fisiociencia Plus, por realizar la suscripción ahora, te llevarás una guía de práctica clínica ilustrada sobre el manejo del síndrome del túnel carpeano, un video explicativo sobre las consideraciones previas a la utilización del entrenamiento exclusivo y cuatro masterclass totalmente gratuitas. Pero esto no acaba aquí. Durante el congreso, haremos un descuento especial de más del 60%. La suscripción anual valorada en 100€ al año, solo y exclusivamente durante la realización del congreso, será de 36€. Así que, ¿a qué esperas? Por menos del precio de dos cafés al mes, podrás estar más cerca del fisioterapeuta actualizado que siempre has deseado ser. Al tratamiento médico que por lo regular se ofrecía, e incluso los fisioterapeutas, ¿qué decían? No levante más de 1, 2, 3, 4, 5 o X cantidad de kilos con ese brazo, use una manga, ¿cuál? ¿Quién sabe? La que le quede mejor. Diuréticos, benotónicos, antitrombóticos, al por mayor. No hacer esfuerzos, no hacer pesas, no agitarse, hacer arañitas en la pared, suba y baje su brazo. Compresa, tens, electro, láser, todos los agentes electrofísicos, ultrasonido. ¿Y pues qué creen? Pues ese no es el tratamiento, ese es un tratamiento obsoleto, es un tratamiento no basado en evidencia científica y con pésimo pronóstico funcional. Hay que tomar en cuenta en nuestras intervenciones, tenemos que tener experiencia clínica, tenemos que tener en cuenta la situación clínica que atraviesa el paciente, los valores, la cultura y la preferencia de los pacientes respecto a cada una de las intervenciones que podamos ofrecer, la evidencia científica de alta calidad y el equipo inter o transdisciplinario del que formamos parte. Esto es el marco ideal, el contexto ideal de la intervención en un paciente oncológico. Ahora, tratamiento no quirúrgico del linfedema por consenso. Terapia compresiva, y hablo aquí de todos los tipos de compresión posibles, no de presoterapia, me refiero a vendajes, mangas, medias especiales, sistemas de bélecro, sistemas de agujetas, ejercicio descongestivo, ejercicio terapéutico que incluye fuerza, resistencia y cardiovascular, cuidado e higiene de la piel y uñas, obviamente por las cuestiones de las infecciones frecuentes, sobre todo si toma en cuenta esto, y drenaje linfático manual. Terapia compresiva, tenemos el vendaje clásico, multicapa, tenemos vendaje mixto con medias de tejido circular, que se llaman estas, otras medias de tejido plano, sistemas de velcros, que no puse la fotito aquí, pero aquí tenemos un sistema de agujetas. Esta es terapia compresiva. ¿Cómo se ejecuta la terapia compresiva? Depende muchísimo la presentación clínica, la etapa del paciente y los objetivos de la intervención. De cada intervención te tienes que preguntar qué, por qué, cómo, para quién, cuándo. Si no tienes respuesta para todas esas preguntas, entonces no va a ser una intervención precisa. Tenemos ejercicio descongestivo, remedial o miolinfocinético, que es como lo podrán encontrar en la literatura, y básicamente es nada más una estimulación de las bombas musculares y articulares en distintos planos y ejes para favorecer tanto contracción muscular como aumento del retorno venoso y retorno linfático, por acción de la musculatura en contra del sistema compresivo. No hay un método específico, pero sí que tenemos muchísimas variantes de movimiento. El objetivo de estos ejercicios no es desarrollar fuerza, no es desarrollar resistencia, sino solamente hacer que trabaje la musculatura en contra de la pared del vendaje para generar cambios de presión hidrostática a nivel intersticial, que favorezcan la resolución del edema, la reconfiguración del intersticio, la pérdida de fibrosis y evacuación de esos componentes que están provocando la linfostasis. Ejercicio de fuerza y resistencia, aquí sí lo que buscamos es desarrollar fuerza muscular, resistencia muscular, y si no desarrollamos esto, buscamos preservarlo, preservarlo. Y obviamente, si queremos hacer esto, lo más eficiente es por medio de resistencia gradual, progresiva, con la frecuencia apropiada, en la intensidad apropiada, en el volumen correcto, y desde luego en paciente oncológico, el desarrollo de fuerza es buenísimo, pero se debe de súper hiper personalizar. Cuidado de la piel, porque la piel, al ser básicamente, pues la primera barrera de protección ante el exterior, y al tener un sistema linfático minado, deteriorado, que tiene pues una íntima relación con la inmunidad de la extremidad afecta, pues vamos a hacer, o va al paciente a ser más susceptible a infecciones oportunistas cuando haya bajada de defensas, que sí que tenemos bajada de defensas en procesos oncológicos. Entonces, cuidar la integridad cutánea es vital, por eso se recomiendan usualmente, a toda costa evitar, laceraciones, piquetes, nada que punción seca, porque la otra vez también ya me mandaron por ahí un video de que, ah, mira, es que punción seca para el gran dorsal, después de mastectomía, para quitar el síndrome de dolor miofascial. O sea, sin tomar en cuenta el riesgo que implica la penetración de la barrera cutánea en esta población de pacientes, el costo a pagar, es altísimo con respecto al beneficio que podemos obtener comparado con otro tipo de intervenciones que no asumen el precio. ¿Y cuál es el costo? Pues que le dé una infección a tu paciente, empeore el infedema y pueda desarrollar sepsis, versus quitar dolor por cuando tenemos otros mecanismos endógenos de retirar dolor, como la producción de opiases endógenos por ejercicio, o educación, explain pain, todo esto que tiene que ver con la educación en dolor para el paciente que ayuda a modularlo sin siquiera tocarlo, drenaje linfático manual, que pues es una técnica que lo que busca o a lo que se orienta es a favorecer la resolución del linfedema en un sitio específico del cuerpo, hay muchos métodos, hay muchas técnicas, a mí me da exactamente lo mismo cuál método y cuál técnica se use mientras se realice todo lo demás. De hecho, de todo lo que hago, lo que menos suelo hacer es drenaje linfático manual. ¿Por qué? Porque significativamente no va a reducir el volumen, salvo en casos muy iniciales. Significativamente no va a cambiar la fibrosis en un ratito, salvo la terapia compresiva. Entonces, es una herramienta que ayuda a neuromodular sensación de pesadez, sensación de dolor, sí ayuda un poco a reblendecer el tejido, sí ayuda un poco a que haya cambios hidrostáticos, pero no sustituye todo lo anterior y usualmente se piensa y se enseña que el drenaje linfático manual es la maravilla para quitar el infedema y el edema de cualquier tipo, pero pues no estamos atendiendo a la fisiopatología que ocurre día y noche y el drenaje linfático lo haces una hora, media hora y el resto del tiempo, ¿qué? Entonces aquí hay que ser muy críticos también con los alcances de cada una de las intervenciones. Yo prefiero siempre intervenciones activas que involucren la responsabilidad del paciente sobre su propio cuerpo, la educación, bueno, ya vamos a ver ahorita un poco de eso. Son componentes adicionales asociados no indispensables en la intervención del paciente con la enfermedad postmastectomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha documentado, se ha llegado a utilizar, pero no son la base del tratamiento, no son la base del tratamiento. Con calidad y evidencia moderada, mencionados, apenas mencionados en consenso, presoterapia secuencial intermitente, vendaje neuromuscular, láser de bajo nivel. Con calidad de evidencia regular, no estandarizada, ya hablamos de la calidad de evidencia, movilización pasiva continua, farmacológicos como proteolíticos, benzopironas, selenio, diuréticos y antiinflamatorios no esteroideos, que en algunos pacientes podría llegarse a ser una indicación farmacológica por parte del médico especialista que sume a beneficio del paciente o a reserva de alguna otra comorbilidad y calidad de evidencia baja, limitada o inexistente, pero que lo siguen vendiendo como si fuera pan caliente, termalismo o termoterapia en cualquiera de sus presentaciones, drenaje linfático instrumentado que ahorita se está poniendo de moda las ventosas y ventosas mecánicas, ultrasonoterapia, electroterapia y electrostática y ondas de choque. Matrix educativa, esto es como el resumen de todo lo que acabamos de platicar, todo debe de realizarse dentro de una matrix educativa orientada a la función, independencia y autogestión del problema a largo plazo por parte del paciente o de sus cuidadores primarios. Tenemos que el core, o sea, la parte medular de nuestra intervención son drenaje linfático manual, higiene y cuidado de la piel, pero la base, terapia compresiva y ejercicio terapéutico con descongestivo. Siempre se debe realizar terapia compresiva, vendajes multicomponente, prendas y sistemas elásticos o inelásticos, siempre, respecto al ejercicio terapéutico o descongestivo, exposición gradual, principio de progresividad, autogestionado y orientado a la función para tareas que el paciente vaya a desempeñar o que quiera desempeñar él, coadyuvantes útiles, no indispensables como ya mencionamos dentro de este matrix de tratamiento de donde tomaremos nuestras decisiones, no cambiemos lo que está fuertemente fundamentado para tomar las mejores decisiones para el paciente por lo novedoso o por lo que se ve muy rimbombante, pero pues no está justificado. Y acá tenemos algunos casos de antes y después, un enferma ya transición a etapa 3, antes y después de su tratamiento. Reduce volumen, pero ahora lo que menos me preocupa, real, es que el paciente esté dematizado o que esté hinchado o que tenga un enfermo avanzado porque yo sé que eso perfectamente se reduce y la reducción estratégica es a largo plazo, ni siquiera en corto, por eso no me preocupa de que el paciente casi no ha reducido su volumen en 3 días, está moviéndose mejor, ya aprendió a hacerse el vendaje, ya aprendió a controlar sus ejercicios, quiere hacer más cosas, eso sí es ganar como fisioterapeutas y lo segundo, el volumen reduce sí o sí si se hace bien la terapia compresiva y el ejercicio y el paciente se apega al autocuidado que se le indique. Acá hay otro caso bastante interesante, ya vean la coloración bien ocre, bien fibrótica con sufrimiento capilar y acá como vuelve a tener calidad en cuanto a el aspecto, las arruguitas, como pasita, pues es lo normal cuando se pierde volumen, aumenta la cantidad de piel y este es un caso que no es de cáncer de mama, es por trombosis venosa de su clavia derecha, más daño renal y se alcanza a tener un muy buen pronóstico si se llevan a cabo las decisiones terapéuticas, si se lleva a cabo el autocuidado, la autogestión por parte del paciente, la educación a sus familiares para llevar a cabo el cuidado, porque ¿qué pasa? ¿ahí se acaba? No, el daño está de por vida y el daño debe de gestionarse de por vida con el paciente, entonces si se desapega al cuidado va a volver a tener esta problemática, se necesita hacer algo que se llama alianza terapéutica para poder pasar de ser terapeutas a ser monitores especialistas de la salud física y de movimiento del paciente sabiendo qué hacer en cada posible circunstancia. el paciente es el templo que se trata de un paciente que se puede jardín con el paciente y de unter de terapéutica